Y ahora Sergio Ramos Recibe el apoyo Una de la ocasión ¡Qué forma de pegar el balón! Va a sacar de esquina El saque de córner es inofensivo Balón para el rival Al envío le faltaba precisión No le ha pegado bien al cuero El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo ¡Gol! 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 ¡Vaya trayazo! Ha marcado desde lejísimo El portero no tendría que haber tenido ningún problema para despejar desde esa distancia Pero en lugar de ello, les ha regalado el gol El partido ha perdido toda su emoción con este 4-0 Ya está todo dicho Le arrebatan el balón al rival Va a pitar Golpe franco directo Una buena oportunidad cuando apenas queda tiempo El cambio estaba cantado, Antonio Como lo ha esclavado, hermano El jugador se retira la caseta para dar entrada a otro compañero Se sale Atención porque el balón pega en el travesaño Y la pelota no ha salido, Manolo James Rodríguez Ya solo quedan 3 minutitos para que finalice el encuentro Podría pasar Devuelve la pelota Atrapa excelentemente Griezmann Termina el partido en estos mismos instantes Un partido de color muy claro Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital Bueno, ha sido un partido para recordar Desde estos micrófonos, Manolo Lama les desea Muy buenas noches a todos